Mujeres Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la chica se puga, conmigo se va a janear Si se pone timida, pa' ningún lado que tú vas, pégate, pégate que te voy a azotar Con el tra, con el qué, con el tra, tra, tra Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan Vengan, vengan mujeres, pégatele, vengan al cuerpo de tu hombre y nadie, preparenciéndote al perreo, vengan, 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 vengan. Vengan, 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 ven La piel le quitaba, los pantillos le bajaba Como los tiempos de antes, por el cuyo voy a darte Por el cuyo voy a darte, yo bebía y fumaba Yo me la guillaba, la tocaba y la sopaba También yo me la rabiaba, le hablaba en el oído Y con eso la necesitaba, le invitaba para el cuarto Para la cama y como mami, como le gusta a esta nena Que le ve suavecito, 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 suavecito Y como me gusta el bellaqueo Suavecito, suavecito, como loco, suavecito Como loco, suavecito Ven bellaqueo, lo que quiere es bella Ah, bella bellaqueo, tú eres otra, a ti no te pasó el teo Ven bellaqueo, vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo Ven chica, ven aquí, hay bellaqueo Veo, veo que lo que veo Veo que todo está allá abajo, está formando el bellaqueo Veo, veo, y lo veo yo Veo que todo sigue bailando con el techo Veo, veo, que es lo que veo Veo que todo está allá abajo, está formando el bellaqueo Veo, veo, y lo veo yo Veo que todo sigue bailando con mi yeyo No te falta así como los tiempos de antes Los caros con el equipo como los tiempos de antes Los parís en la casa y nunca faltaban la gata Fumando la martesina y que se joda la verdini Como los tiempos de antes por el sal yo voy a darte Tragaron los talatas y no debes disfrutarte Puedes un bocolón, se pa' ti no necesitarse Puedes un bocolón, se pa' ti no necesitarse Bebe yaqueo Tú lo que quieres, bella, bella, bellaqueo Tú eres otra, a ti no te va suerteo Bebe yaqueo Vuelvo de abeco, un lenguaje bien feo Ven chica, ven aquí hay bellaqueo Bella, bellaqueo Tú eres otra, a ti no te va suerteo Bebe yaqueo Vuelvo de abeco, un lenguaje bien feo Ven chica, ven aquí hay bellaqueo Fanta el fantasy El flamenco DJ Joe Este es el Mati, el Chencho Wow, 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 wow DJ Blacks Y se la música así de Polacol Estoy en Polacol Get right, yo Yo también quiero ser sexual No pares a anduguiar Que vamos a la pista tú y yo a perrear Tú me tienes mal, yo te voy a raptar Después en la cama lo vamos a terminar Maniática sexual, aparecen de un guiar Ya la pico mami, yo te quiero raptar No vamos a afogar Dale DJ Blacks Envuelvela con la pista que me la voy a llevar Mami, brinca y sacude Que aquí llego por el vino para hasta que sudé No tú te, que de mí tú te enchulé Aunque yo no tenga ojos verdes ni azules Porque al enemigo yo lo brinco y lo salto Cuando con la pista la automática hay un rifle de acerto Mami, olvídate del barco y del charro Mami, aquí llegó tu papi el sicario Personario que mata cantante a diario Y entierro a tu marido Si es necesario, mami, la pico de una tenta Si cayó, mami, que tú salgas, me sientas Mi mente es violenta Tú me la revientas Mami, como a mí, no te lamentas Como se sentía detrás de ti, ma Pero el narito me busca a mí Ya es la latida que chasaste con mi traje Pero te llame hasta otra pabella Mami, brinca y sacude Que aquí llego por el vino para hasta que sudé No tú te, que de mí tú te enchulé Aunque yo no tenga ojos verdes ni azules Yo soy tu G.I. Joe Tú eres mi G.I. Jane Y el NX es my bro Cuando me bailas en C Salga a tus amigas Yo traigo el corillo Vamos a encender este party de barrio Traigo champán cristal Traigo champán mujer Traigo Bacifaner que esta noche vamos a beber Tú eres mi champion Tú eres mi sufragial Tú tienes todo lo que es necesario Acá vivíste te Te voy a recoger En el Porsche Expedition no B.M. Saquen la 44 Saquen la 45 Que esta fiesta es demente sicario Porque el enemigo yo lo brinco y lo acerco Cuando con las pistolas automáticas hay un rifle de acerto Mami, olvídate del barco y del chano Mami, olvídate de tu papi y la hija Mami, el NX es sexual, no pares andunguear Que vamos a la pista tú y yo a perrear Tú me quieres mal, yo te voy a raptar Después en la cama nos vamos a caminar Mami, el NX es sexual, no pares andunguear Ya la vi como mi, yo te quiero raptar La vamos a afogar Dale DJ Black Devuálmela con la pista que me la voy a llevar Yo soy tu G.I. Joe Tú eres mi G.I. Jane En lo que seas, my friend Cuando me baila sin señas Para tus amigas Yo tengo el corillo Vamos a encenderle este party de barrio Mami, el NX es sexual, no pares andunguear Mami, el NX es sexual, no pares andunguear